Vamos a empezar el tema de inmunología. Inmunología es la defensa contra infecciones, contra agentes extraños en el interior del organismo y por tanto es continuación del tema anterior que era microbiología, donde habíamos visto una serie de microorganismos capaces de producirnos infecciones. Por tanto, son dos temas totalmente relacionados. Tenemos abajo en la descripción y también tenemos en el Moodle, quien sois alumnos míos, un documento que corresponde a este tema donde tenemos una serie de definiciones básicas de inmunología basadas en los exámenes de la SPAU. En los exámenes de la SPAU de la Comunidad Valenciana aparecen muchas definiciones básicas tanto de microbiología relacionada con la infección como, por ejemplo, virulencia, toxina, etcétera, patógeno. Este tipo de definiciones de microbiología relacionadas con la infección más las definiciones de inmunología relacionadas también con la infección, evidentemente, están en un mini-dosier que tenemos abajo. Y también tenemos un esquema que veremos posteriormente que es la respuesta inmunitaria. Cuando hablamos de infección, lo primero que tenemos que tratar es la no-infección. ¿Qué manera tiene el organismo de evitar infecciones? Estamos en contacto directo diariamente con millones de microorganismos. Nuestro cuerpo está recubierto de microorganismos potencialmente patógenos. Nos podrían producir una infección. Estamos rodeados, ya no ser que sean microorganismos altamente infecciosos, como el coronavirus que hemos conocido, etcétera, normalmente no nos infectamos. ¿A qué se debe que no nos infectemos? A una serie de barreras naturales que tenemos. Aquí tenemos un esquema donde vemos inicialmente los ojos. Los ojos son una vía de entrada de microorganismos y rarísimamente se nos infectan, se nos produce conjuntivitis. ¿Por qué no se nos produce conjuntivitis con facilidad? Porque tenemos la lágrima. La lágrima se segrega en unas glándulas lacrimales que tenemos en la parte superior externa del ojo. Y se está segregando, cada vez que parpadeamos, se segrega una gotita de lágrima que hace un barrido dirección a los lacrimales, que son como unos desagües que tenemos en la parte del párpado tocando a la nariz. Por ahí sale la lágrima y va a parar al interior de la nariz, al interior de la garganta. Esta lágrima, solo por el efecto de barrido, ya no deja que se queden microorganismos en la conjuntiva, que sería la capa externa del ojo. Además, tiene una serie de lisocimas, una serie de enzimas, que impiden la presencia de microorganismos, que también evitan la proliferación de microorganismos en el ojo. Las floras, tenemos tres floras, que significa cultivos microbianos que conviven con nosotros de manera simbióntica. Tenemos una flora bucal, tenemos una flora intestinal, como vemos aquí, en el intestino, y tenemos una flora vaginal, en caso que este modelo fuera una chica. La flora vaginal, que recubre todo el interior de la vagina femenina. La flora intestinal, que recubre todo el intestino, sobre todo el intestino grueso. Y tenemos la flora bucal, que recubre la zona bucofaringea, que sería la boca y el inicio de la faringe, hasta llegar a la entrada de la mucosa respiratoria. Luego tenemos las floras, lo que son poblaciones de microorganismos, que como ya ocupan, son microorganismos que normalmente son inocuos, no nos producen nada porque son simbióntes con nosotros, y normalmente lo que hacen es, como ocupan la superficie, ya no permiten que otros se instalen. La flora intestinal es un ejemplo muy bueno. Siempre que tengamos una flora intestinal saludable, que tengamos el intestino totalmente recubierto de este cultivo microbiano, otros microorganismos, potencialmente patógenos, no se pueden instalar. Lo mismo pasa con la flor vaginal, que recubre el interior de la vagina femenina y hace el mismo efecto, lo mismo en la flor bucal. Ya que hemos tratado la vagina femenina, la vagina femenina tiene otro sistema de defensa que es un pH ácido. Se produce el flujo vaginal, produce un pH ácido que limita mucho las posibilidades que se instalen nuevos microorganismos, que haya infecciones en la vagina. Cuando hablamos de higiene íntima femenina, siempre se habla de evitar cambiar este pH. Es decir, si se utiliza, si se dice que no se tiene que utilizar, por ejemplo, jabón de ducha, un jabón de ducha, un gel de ducha está destinado a cuidar la piel, si es bueno, a cuidar la piel del cuerpo. La piel del cuerpo tiene un pH y la flora y la vagina femenina tiene otro pH mucho más ácido. Si durante la ducha introdujésemos jabón, gel de ducha en el interior de la vagina femenina, lo que haríamos sería alterar este pH y subirlo. Es decir, hacer que sea menos ácido, con lo cual se pierde esta defensa natural. ¿Qué quiere decir? Que hay que evitar a toda costa introducir jabón que en la entrada, sobre todo de la vagina, se, que durante la ducha, si no tuviésemos mucho cuidado, entrase jabón que no sea un jabón adecuado para higiene íntima, que se llama. Los jabones estos, apropiados para la vagina, son unos jabones que ya tienen el pH adecuado y entonces, aunque nos lavemos con este jabón, no variamos el interior, el pH interno de la vagina, con lo cual mantenemos esta barrera de protección y es más difícil que se instalen microorganismos. Si agredimos al pH, o sea, si cambiamos el pH, se nos puede producir, por ejemplo, una infección muy típica por cándida que nombramos en el tema anterior. La cándida es un hongo que es omnipresente en todas las superficies y que se instala en la vagina femenina si agredimos la barrera natural. Otras barreras serían la mucosa respiratoria. El interior del aparato respiratorio tiene una mucosa que consiste en una combinación de células que emiten mucus, que es una sustancia fluida, no es el moco cuando estamos resfriados, sino que es una sustancia muy líquida, pero que tiene propiedades adhesivas y se le pega cualquier, recubre todo el interior del tracto respiratorio y se le pega cualquier microbio, cualquier partícula que pueda entrar, porque no tiene salida el aparato respiratorio, más que la laringe, por tanto, cualquier agente externo, cualquier partícula externa, bien sea microbio o polen, polvo, lo que sea que entre, queda pegado en el moco y luego hay otras células ciliadas que lo que hacen es remar en dirección a la salida, a la laringe, a la epíglotis. Entonces, continuamente se está remando con estos cilios y transportando este moco hacia arriba. Cualquier partícula que entre con la respiración queda pegada en el punto donde toca la pared y a continuación, como este moco se mueve de manera continua como una cinta transportadora hacia afuera, esta partícula empieza ya su camino hacia afuera y acaba en la epíglotis. Cualquier partícula que entra acaba siendo expulsada, a no ser que fuese grandísimas cantidades de partículas, como les ocurre a los mineros, que respiran grandes cantidades de polvo y acaba ese polvo depositándose y produciendo enfermedades, pero esto ya son exageraciones. En la vida cotidiana, una persona normal, cualquier partícula que entra sería expulsada por este sistema. También el moco tiene propiedades antibacterianas. Hemos hablado del intestino, pero antes de llegar al intestino, cualquier microorganismo que pudiese entrar por el aparato digestivo, en el estómago, el pH del estómago impediría un pH extremadamente ácido y mataría cualquier microorganismo. Bueno, mataría la mayor parte de los microorganismos, por tanto en el estómago no se pueden implantar normalmente. A no ser que sea una alteración grave del estómago, como cuando se producen úlceras debido al estrés, pero estos son estómagos alterados. En un estómago sano no se pueden instalar microorganismos por este pH tan ácido. Y he dejado para el final, bueno, casi para el final, dejo la piel para el final, el flujo de orina, el tracto urinario, es decir, la uretra y la vejiga urinaria, los ureteres, tienen dificultad de ser infectados por el flujo de orina saliente. La orina que sale arrastra los posibles microorganismos que pudiesen entrar, pero esto ocurre siempre que bebamos una cantidad suficiente de agua al día. Si hay gente mayor, por ejemplo, que pierde la sed, bebe poca agua y por tanto tiene poca volumen de orina y esto facilita que los microorganismos puedan entrar, colonizar la uretra, uretritis, colonizar la vejiga urinaria o incluso colonizar ya los ureteres, dirección a los riñones, que esto ya es una infección muy profunda y muy grave. Manera de prevenir esto, beber una cantidad suficiente de agua al día, con lo cual generamos una cantidad suficiente de orina que arrastra los microorganismos hacia el exterior. Y la piel, que es la barrera principal, quizá la tenía que haber nombrado al principio, es la barrera principal por extensión, es la barrera que más nos limita del exterior y es una barrera muy eficiente porque tiene dos maneras de defenderse. Una es la secreción de grasa, de ácidos grasos, una combinación de ácidos grasos y grasa en la superficie, más el sudor, cosa que crea una película que tiene un pH ligeramente ácido y tiene estas sustancias lipídicas que, el conjunto de las dos cosas, impiden la proliferación de microorganismos. Y en caso de que se implanten los microorganismos, sabemos que la piel tiene un crecimiento en capas, un crecimiento estratificado, de manera que si se implanta un microorganismo en la superficie, este microorganismo va a ser expulsado hacia el exterior debido al crecimiento de las capas inferiores, con lo que los microorganismos tienen mucha dificultad para infectar una piel sana, bien tratada, con jabones adecuados, que no sean jabones agresivos. Un exceso de lavado con jabones agresivos no adecuados podría debilitar la protección natural de la piel. Con esto hemos visto las barreras naturales. Y ahora vamos a ver el segundo nivel de protección, que es la inflamación. Este nivel de protección todavía no hemos llegado a la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria sería una respuesta específica contra un microorganismo concreto. Entra un microorganismo concreto y produce una respuesta contra él, concretamente. Pero, previamente a esto, se pueden hacer respuestas menores como la inflamación. La inflamación sería una respuesta inespecífica, que quiere decir que no está destinada a un microorganismo concreto, sino que podrían entrar aquí. Esto representa, este gráfico representa la piel, la epidermis y la dermis. Representa una lesión en la superficie de la piel. Vemos la piel aquí estratificada, como hemos nombrado antes. Y no tenemos microorganismos que nos intentan colonizar la superficie, sino que tenemos microorganismos que ya han podido penetrar, pero no porque se han saltado la barrera natural, sino porque la barrera natural se ha dañado y entonces han tenido capacidad de entrar al interior del organismo, en este caso al interior de la piel. Cuando se produce una entrada de microorganismos, superan estas barreras naturales que hemos nombrado anteriormente, como por ejemplo con una lesión de la piel que estamos viendo aquí, se produce una respuesta inmediata por células que tenemos en los tejidos, haciendo la función de vigilantes. Aquí vemos los mastocitos por un lado y los macrófagos por otro. En el momento en que se produce una lesión, los mastocitos, que vemos que tienen una serie de gránulos internos, tienen la función de liberar estos gránulos que sirvan de señales químicas de entrada de, bueno, señal de lesión de tejido. Los macrófagos tienen función, bueno, tienen varias funciones, pero una primera función de, es de, como vemos en este gráfico, ingestión, fagocitosis, que se llama, bueno, los macrófagos, aquí vemos tres células que son mastocitos, macrófagos y neutrófilos que vemos aquí. Macrófagos y neutrófilos son los dos fagocitos. Fagos significa comer, citos, células, pues son células que comen. Células de, bueno, sí, células que comen sería la traducción un poco a lo bruto. Los, estos, los macrófagos, se llaman macrófagos por el tamaño, macro significa más grande, estos, por el contrario, se les llaman neutrófilos o micrófagos. Los primeros en actuar son los macrófagos que tienen una acción directa de fagocitosis, de captura de los microbios. Estos detectan qué es externo, qué es ajeno a la piel, perdón, al organismo y qué es propio y van ingiriendo lo que es externo, ajeno al organismo. También tienen capacidad estos fagocitos, estos macrófagos, de eliminar células viejas, eritrocitos gastados, células, esto, todo este reciclaje de células viejas que van muriendo, también son eliminados por los macrófagos. Bien, en caso de que lo que haya penetrado es un microorganismo, ¿qué señales químicas habíamos dicho que envía el mastocito? Son, la principal es histamina, es una sustancia que produce, esto es un capilar sanguíneo, que los capilares sanguíneos están por todos los tejidos del organismo, que contienen las células sanguíneas, y vemos que las señales químicas lo que producen en esta segunda diapositiva es la posibilidad de migración de los neutrófilos al exterior a la zona de infección. A esto se le llama, bueno, esto se debe a el efecto de la histamina sobre el capilar sanguíneo, sobre la parte externa del capilar sanguíneo, que le produce dilatación y permeabilidad. Esta dilatación y permeabilidad, vemos que el capilar se hace más ancho y además se hace permeable, lo que permite es salida del fluido del plasma acompañado de estas células. Esto produce, por ejemplo, el hinchamiento, nosotros sabemos que cuando se nos inflama una heridita, esto podría ser un cortecito que nos hemos hecho en la mano, cuando se nos infecta, se inflama, se hincha y se hace rojo. Esto se debe a esta salida del líquido de los capilares y junto con el líquido también salen los glóbulos, estos glóbulos blancos, neutrófilos, tanto neutrófilos como macrófagos como mastocitos son glóbulos blancos, salen para combatir la infección. También tiene una segunda sustancia, hay varias sustancias en juego aquí, los mastocitos, que también es heparina, que tiene un efecto anticoagulante, o sea, lo que provoca el mastocito es afluencia de sustancias para que lleguen muchos, bueno, por ejemplo, elementos de coagulación que también están en la sangre, las plaquetas, puedan emigrar de la sangre a la zona de la herida para producir el coágulo y taponar la salida de sangre y tener capacidad de luchar contra las bacterias. Por otro lado, los macrófagos producen factores de coagulación, son un poco antagónicos en este caso, se tiene que producir, tiene que haber un equilibrio entre sustancias que producen inflamación y sustancias que producen antiinflamación, entonces se produce la defensa contra el microorganismo y posteriormente se desinflama el solo, el tejido solo. Eso en una herida pequeñita que al cabo de unos días, si la protegemos, por ejemplo, si ponemos una tirita, ella sola se cura y no tenemos que hacer nada. La tirita lo que hace es evitar que se vaya sobreinfectando la herida. Si la tenemos al descubierto, muchas veces lo que ocurre es que esta herida no se acaba de curar porque se continúa sobreinfectando desde el exterior. Cuando evitamos que continúen entrando microbios del exterior, se produce la coagulación, los que quedan dentro son eliminados finalmente por los macrófagos. Ya vemos que, perdón, los macrófagos no los fagocitos, ya vemos que los neutrófilos son muy abundantes. Los macrófagos son los primeros que actúan y están en cierta cantidad en los tejidos, siempre están en los tejidos, pero en cuanto se produce la permeabilidad que se llama diapédesis, una vez se produce la salida, estos son muchos más abundantes y son los más efectivos. Son los glóbulos blancos más abundantes en el organismo, los neutrófilos. Y ahora ya nos vamos al gran esquema este, que es la respuesta inmunitaria. Tenéis que tener delante el esquema. Ya veis que junto con este esquema en el PDF tenéis la explicación de los pasos, de estos números, que ahora vamos a ir explicando paso a paso. Esta línea de aquí representa que se ha roto una barrera, por ejemplo una herida, una entrada de un microorganismo, esto sería el microorganismo, representa como una bacteria para que se vea mejor. Al microorganismo productor de una enfermedad se le llama patógeno y a alguna molécula que tenga en la superficie que pueda ser detectada por el sistema inmunitario, por las defensas del organismo, como ajena, se le llama antígeno. Es decir, antígeno es alguna sustancia, en este caso sería una sustancia del patógeno, una sustancia que es reconocida por el sistema inmunitario, sistema defensivo del organismo, como ajena. Puede ser esto, una molécula de la superficie, también podría ser una toxina o podría ser alguna otra sustancia. En ciertas ocasiones, como veremos en la alergia, podemos detectar erróneamente como antígeno una sustancia no nociva y a esto, bueno, a esto no le vamos a llamar antígeno, le llamaremos alergeno porque produce alergia, que es una sustancia inocua que detectamos como ajena, como peligrosa, digamos, polen, por ejemplo. Se produce, en el paso 1, se produce superación de una barrera externa y entrada de microorganismos al interior. El paso 2 sería el que hemos visto anteriormente, con la inflamación, acción de los fagocitos, etcétera, que es la respuesta inespecífica. Actúan los fagocitos y si la entrada es en pequeña cantidad y no es muy seria, los fagocitos, mediante el sistema que hemos visto antes, consiguen dominar la infección y no llegamos al siguiente paso, que es la respuesta inmunitaria, que también se llama respuesta específica. Se llama específica porque es respuesta concretamente a este microorganismo. Si se ha producido la entrada de esta bacteria o si es un virus o si es el coronavirus o si es el virus de la gripe, del microorganismo que sea que ha entrado, va a producir una respuesta contra él, concretamente. ¿Cómo se produce esta respuesta? ¿Cómo empieza? Pues empieza con los mismos fagocitos macrófagos, concretamente con los macrófagos. Aquí pone fagocitos, pero son los fagocitos macrófagos. Estos fagocitos macrófagos se llaman células presentadoras de antígeno porque tienen una capacidad de digerir parcialmente el microorganismo capturado y sus antígenos de superficie los captan con unas moléculas especiales que vemos aquí abajo que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad 2 y con este complejo los enseñan al exterior de su superficie con la intención de que los pueda reconocer la siguiente célula importantísima, es la más importante de todas, los linfocitos TH, se llaman H porque son helpers, ayudadores, serían las células centrales de todo el sistema inmunitario y por desgracia son las células que ataca, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humano, el VIH que produce el SIDA, es decir, el SIDA lo que produce es una muerte de estos linfocitos, con lo cual el sistema inmunitario ahora veréis que deja de funcionar adecuadamente. Antes de continuar vemos que hay, aparte de los macrófagos, aquí tenemos tres tipos más de células que son, que son linfocitos, linfocitos TH, helpers, linfocitos TC, se llaman C porque son citotóxicos, son células asesinas, ahora veréis que matan a células infectadas y luego tenemos linfocitos B que son los productores de los anticuerpos o los que posteriormente darán a los productores de los anticuerpos. Los T se llaman T porque maduran en el timo, es una glándula del sistema de defensa, del sistema linfático, que produce la maduración de estos dos tipos celulares y este tipo de celular madura en el hueso, que es bone en inglés y por eso la inicial de la B. Los linfocitos TH necesitan que el macrófago les presente el antígeno para que lo pueda reconocer. Una vez lo reconoce queda el linfocito activado con este antígeno concretamente. Es un linfocito de los muchos linfocitos que haya, el que reconoce este antígeno queda activado. Una vez queda activado, producirá una acción química de activación a las otras células defensivas. En el paso 5 vemos que los linfocitos TC hacen una cosa parecida, un reconocimiento parecido, pero es gracias al complejo mayor distocompatibilidad 1 que tienen la mayor parte de las células del organismo. Este complejo distocompatibilidad 2, mayor distocompatibilidad 2, solo lo tienen los macrófagos, mientras que el 1 lo tienen la mayor parte de células del organismo. Y su función es presentar al exterior de las células, esta es una célula cualquiera, podría ser del aparato del sistema respiratorio, del aparato respiratorio, cuando en su interior hay un antígeno extraño, es expuesto al exterior. Esto podría ocurrir, por ejemplo, por la infección de un virus. He mezclado dos cosas, pero bueno, esta parte de los linfocitos TC se entiende mejor si hablamos de infección de un virus. Entonces, si esto fuese una célula infectada por el coronavirus, la célula, mediante este complejo, captaría antígenos del virus y lo presentaría a su superficie, de manera que podría ser reconocido por los linfocitos TC, que reconocen lo que presenta este complejo. Estos linfocitos TC tienen unos gránulos internos que tienen doble función. Una función es citotóxica, que mata a la célula que le está presentando esta sustancia extraña. También podría ser una célula tumoral. Una célula tumoral también presenta moléculas extrañas que producen la acción asesina, la acción citotóxica de estas células. Y por otro lado, cuando son activados, también producen una sustancia que se llama interferón, que lo que hace es reforzar a las células sanas e impedir que sean infectadas por virus, por ejemplo. Ahora bien, para que esta célula TC, este linfocito TC, actúe, necesita de la activación del linfocito TH. Es decir, esta activación inicial del linfocito TH produce una liberación de unas sustancias que en general se llaman citocinas. Es un conjunto de sustancias, pero que son sustancias de señalización intercelular. Es un conjunto de sustancias que producen, por ejemplo, la activación de los linfocitos TC, que de otra manera no actuarían o no actuarían con la intensidad que actúan cuando reciben esta señal de los TH. Por otro lado, también estas señales químicas de las citocinas producen activación de los linfocitos TB, perdón, de los linfocitos B. Estos linfocitos B vemos que no necesitan presentador de antígenos, sino que detectan ellos solos antígenos que haya en el medio. Son una diferencia con los TH. Estos tienen capacidad ellos solos de detectar el antígeno. Cuando entre los muchos linfocitos que hay, uno detecta este antígeno, este detalle lo veremos en diapositivas posteriores, pero hay un linfocito B que casualmente tiene un receptor para este antígeno. Este linfocito B queda activado, ha reconocido el antígeno. Y si un linfocito TH, linfocitos TH, emiten citocinas que lo activan, esta doble activación, detección del antígeno más la activación por el TH, hacen que se pongan en marcha los linfocitos B, que son la gran barrera o la gran acción contra los patógenos. La primera acción que hacen es, el 9, que sería proliferación. Este linfocito B, que ha sido estimulado por la detección del antígeno en las citocinas, empieza a multiplicarse mucho, de 1,2, de 2,4, de 4,8, etc. Una proliferación por mitosis muy activa. Y cuando hay muchos de estos, lo que hacen es, dejan de proliferar y se transforman en células plasmáticas. Ellos mismos cambian y dejan de ser linfocitos B para convertirse en células plasmáticas, que ya son células con un gran retículo endoplasmático rugoso, cuya función será fabricar los famosos anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que son emitidas a la sangre en grandísimas cantidades y se pegan específicamente al antígeno que ha producido su fabricación. Este antígeno inició el proceso y los anticuerpos que son fabricados aquí son exactamente igual como el receptor inicial que había producido la arrancada del proceso. Se pegan y producen una reacción que se llama antígeno anticuerpo, que nombraremos con detalle posteriormente, que facilita que estos microorganismos sean capturados ya por los fagocitos. Los fagocitos capturan microorganismos externos ellos solos, pero cuando tienen los anticuerpos pegados al exterior del microorganismo, la acción fagocítica es mucho más eficiente. Y por último vemos que aquí, en el número 8, vemos que los linfocitos CH también producen activación de los macrófagos, de los fagocitos, para que su acción sea más eficiente. Los macrófagos actúan ellos solos, los fagocitos actúan ya de manera independiente, pero pueden ser más eficientes cuando se les activa por parte de los linfocitos TH. Esta parte que hemos comentado de los linfocitos TC, que es una respuesta directamente célula-célula, se llama la respuesta celular o la inmunidad celular. Mientras que esta otra respuesta que producen los linfocitos B, que es una respuesta, no es célula-célula, sino que emiten los anticuerpos, y digamos que la respuesta es a distancia, se emiten, se dispersan por la sangre y actúan en donde tienen que actuar, se llama la respuesta humoral. Tanto la acción de los linfocitos TH como la acción de los linfocitos TC, este conjunto, se llama la respuesta humoral.